6 y media de la mañana, estamos desayunando para ir a Universal ¿Están con sueño? ¿Están con sueño? ¿Qué cara de sueño? ¿Qué carucha? Estoy filmando Nos vamos temprano para poder hacer la nueva atracción de Harry Potter Que ninguno la pudo hacer ¿Qué cara dormida? Que se asunen bien ¿Qué caripela de sueño? ¿Qué cariño?